Desde el año 2018, la ley obliga a los ayuntamientos a hacer una recolección responsable de los residuos, es decir, mediante la separación y aprovechamiento de los mismos. A la fecha, muy pocas municipalidades han cumplido con sus obligaciones. Los diputados pretenden trasladar a los empresarios de la industria alimentaria, bajo el expediente 20-565, esta obligación. Tenemos un Estado ineficiente que no hace buen uso de los impuestos que todos pagamos en materia de recolección de la basura y se le quiere trasladar esa responsabilidad a las empresas. ¿Cómo? Generando mecanismos para que todo el sector productivo, especialmente los que empacamos y entregamos nuestros productos en cualquier tipo de material, para que ahora en adelante seamos los responsables de tener que ir a recoger la basura que no hace bien el Estado y las municipalidades que tienen el monopolio por ley de la rectoría de la recolección de la basura. Ante el incumplimiento de la ley por parte de los municipales y el traslado de responsabilidad al sector alimentario, dicho gremio levantó la voz a favor de que se cumpla la ley ya existente y en beneficio del sector de alimentos y bebidas, ya más que golpeado. Los empresarios están trabajando para producir, para sacar el país adelante, para generar puestos de trabajo, para llevar empleo digno a los costarricenses. No puede ser posible que haya proyectos de ley que vengan a sacar a los empresarios de su función esencial para ir a solucionar problemas que ya son competencias definidas en la legislación, en este caso para las municipalidades y otro tipo de actores. Es claro que la ley en Costa Rica se acomoda a comodidad de muchos y quienes los aprueban no dan seguimiento al cumplimiento de las mismas.